Tras recibir cinco impactos de bala, esto en su casa, en Galeana, un menor mostró una leve mejoría en su salud. No obstante, el hospital le solicitó a su madre trasladarlo a otra institución médica. Vea. El pequeño Oliver presenta una leve mejoría. Sin embargo, esos cinco balazos que recibió en su cuerpo, aún lo tienen postrado en una cama de terapia intensiva en el hospital universitario. Ahorita ya fui a verlo a las diez y media y ya me habla, ya me escucha, ya platicamos, ya se mueve. ¿Ha reaccionado con mejoría? Sí, con mejoría. Desde el fin de semana, el niño está internado a causa de un ataque cometido por varios sujetos contra su casa en una colonia de Galeana. La señora Marisela está preocupada porque en el nosocomio la presionan para que cambie a su hijo a un hospital del IMSS. Su esposo es jornalero y tiene seguro en forma eventual. Si me dicen que lo tengo que trasladar lo más pronto que se pueda, me dieron este papel para que hiciera los trámites, pero yo no sé nada aquí y cómo moverme, no hay cómo moverme. En estos momentos, su mayor preocupación es que Oliver sea atendido en forma adecuada. Sí, que se ha atendido y que me lo sigan atendiendo aquí, es lo que quiero yo. ¿Usted está solita aquí en la ciudad? Sí, yo estoy sola, yo no tengo a nadie aquí. Ella es Elizabeth Tobar, familiar de otro paciente, quien al ver a Marisela sola, desamparada, decidió brindarle un poco de apoyo. Pues sí, me trastocó su caso porque viene sola, viene desde Galeana, no conoce a nadie, no se sabe mover. Y pues ya desde ahí yo empecé a hacerle compañía estos días unas cuantas horas y luego ya me voy también porque tengo mi familia. Marisela Pernocta en condiciones inhumanas en el hospital universitario. Yo no sabía que se quedaba en el piso porque lo sacan a la una de la mañana para limpiar y pues no sabía hasta que pues ya le pregunté, ¿dónde te quedas? Me dice, no, pues en la noche me salgo al piso y pues se quedaba así en el piso solo y pues yo le traje un par de cobijas, le traje una muda de ropa. Ella ha tratado de ayudar a Marisela en los trámites y en lo que respecta al IMSS, pero en el universitario no se lo permiten. Que pues no, que yo no podía, que ella se tenía que mover como pudiera. Lo que sí me pudieron decir fue de que ella tiene que estar este, como que ya generando ahí algo en la cuenta para que empiece a bajar, que porque pues sí ya asciende mucho la deuda. Esta humilde familia del municipio de Galeana espera el apoyo de las autoridades y de la propia comunidad. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.